Ford Focus Sport Brake Interior El Ford Focus Sport Brake es la variante con carrocería familiar del Focus. Las puertas delanteras tienen un ángulo máximo de apertura de 65 grados, más que suficiente para entrar y salir con comodidad. Si lo comparamos con el de las puertas traseras, estas últimas tienen un ángulo de apertura menor, 62 grados. Para acceder a las plazas delanteras, hay que salvar los 23 centímetros que hay desde la carrocería hasta el borde del asiento, 3 centímetros más que los asientos traseros. El umbral de las puertas delanteras está a 38 centímetros y el de las traseras un centímetro menos. La banqueta del asiento del conductor, en su posición más baja, está situada a 56 centímetros del suelo. Sin embargo, la de los traseros se sitúa a 58 centímetros. El espacio que hay para pasar los pies hasta el pilar central es 27 centímetros. Las regulaciones del asiento del conductor son manuales. Es posible desplazarlo 24 centímetros en sentido longitudinal y 8 centímetros en altura. La regulación de la inclinación del respaldo se realiza mediante un mando giratorio. Las regulaciones del volante son amplias, 4 centímetros tanto en altura como en profundidad. Los reposacabezas de los asientos delanteros tienen una regulación en altura de 5 centímetros. Los de las plazas posteriores tienen 17 centímetros de recorrido en altura en el caso de los asientos de los extremos y 6 centímetros para el de la plaza central. Estas son las medidas en altura y anchura en ambas filas de asientos, tal y como las medimos en kilómetros77.com. Y esta es una imagen comparativa del hueco que queda para las piernas con el asiento del conductor en sus posiciones más extremas. El arranque del motor en las versiones con el nivel de equipamiento más alto, Titanium, se realiza pulsando un botón. Para tener además el acceso sin llave Ford K-Free, hace falta adquirir un paquete de equipamiento que también incluye el plegado eléctrico de los retrovisores exteriores. Los parasoles cuentan con espejo de cortesía e iluminación, pero no cubren por completo la parte superior de la ventanilla. El habitáculo del Focus Sportbrake está correctamente iluminado mediante dos plafones de ledes con luces de lectura. También cuenta con varios huecos para depositar objetos, como los portabebidas que hay entre los dos asientos delanteros, el cajón que hay bajo el reposabrazos delantero, que además cuenta con una bandeja extraíble, la pequeña guantera con tapa a la izquierda del volante, la guantera principal, que está iluminada, y los de las puertas, cuyo espacio comparamos con la misma botella de 50 centilitros. Los ocupantes de los asientos posteriores también disponen de varios huecos para dejar objetos, como las bolsas de los respaldos delanteros o el reposabrazos central con dos portabebidas. Las plazas de los extremos tienen anclajes y sufix ocultos entre la banqueta y el respaldo, y enganches top tether en la parte posterior de los respaldos. Estas son las medidas del maletero del Focus Sport Brake, cuyo volumen es 490 litros. El borde de carga está situado bastante bajo, a 60 centímetros del suelo, y cuando el portón está abierto, su extremo queda a 193 centímetros del suelo. Bajo el piso está la rueda de repuesto, que es opcional, y tiene un tamaño inferior a las de las otras cuatro. Los respaldos se pueden abatir mediante dos pulsadores situados en la parte superior. Con ellos abatidos, la superficie no queda completamente plana, y la distancia que queda hasta el asiento del conductor, colocado a un metro del pedal del freno, es 175 centímetros. Adelantando al máximo el asiento del copiloto, queda una longitud de carga de 195 centímetros. Los asideros para cerrar el portón tienen una forma adecuada para tirar de él fácilmente. Para abrir el capó, hay que tirar del mando de apertura situado a la izquierda de los pedales. A continuación hay que pulsar una palanca amarilla situada entre el capó y la parrilla.